¡Vamos! Bendiciones a TV Paisaje Y en la radio El Poder Tabolón el presente Y a esa hora de la mañana ¡Bendiciones! Sea bienvenidos y bienvenidas A esa hora de la mañana Y seguimos, seguimos al avance a Cristo ¡Sendrador Chirizo! ¡A la mano! Producciones Suba Xí Presente A todos los hermanos que nos están viendo Y a los que nos están escuchando A través de Radio Tabolón Bendiciones y saludos Y en la orquesta Sembradores de Cristo Desde la Comunidad de Santa María del Camino Este es el griso que yo predico Y no me canso de predicar 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 Bendiciones y saludos Y no me canso de predicar 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 Señor Ador de Cristo, pero con la orquesta, Señor Ador de Cristo. Señor Ador de Cristo, pero con la orquesta, Señor Ador de Cristo. Señor Ador de Cristo, pero con la orquesta, Señor Ador de Cristo, pero con la orquesta, Señor Ador de Cristo. Señor Ador de Cristo, pero con la orquesta, Señor Ador de Cristo. 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 Señor Ador de Cristo.